Hola comunidad de Somerton, aquí Mr. Durón, superintendente del Distrito Escolar de Somerton, saludándoles y dándoles la gran bienvenida a nuestro nuevo año escolar. Ya estamos por iniciar lo que es la cuarta semana de escuela y les quiero asegurar que nuestros estudiantes ya están bien establecidos en sus salones de clase. Algo que también les quiero asegurar es que nuestros directores y nuestros maestros se capacitaron fuertemente este verano para asegurar que sean la ayuda necesaria para que nuestros estudiantes lleguen a sus metas académicas. Algo que es importante también reconocer es que no nada más nos enfocamos en lo académico, pero también nosotros damos el apoyo emocional y social para cada uno de nuestros estudiantes. Una estructura importante que estamos siguiendo como distrito es el de conectar, colaborar y comunicar. Padres de familia, les pedimos que estén bien conectados con sus escuelas porque es bien importante que ustedes estén formando parte de lo que es la carrera educativa de cada uno de sus hijos. Algo que ya se viene son las juntas de padre, PTO. Es bien importante que ustedes sepan las fechas de estas juntas puesto que dan información muy importante de cada escuela y también les da la oportunidad a cada uno de ustedes de opinar en lo que está sucediendo en las escuelas. Algo que voy a iniciar este año que es diferente es una junta que quiero tener con padres. Le vamos a llamar conversaciones y cafecito con el superintendente. Estas juntas serán informales. Les daremos más información después. Será para poder yo ofrecer información sobre lo que está sucediendo en nuestro distrito, al igual que los papás podrán traer sus preocupaciones o preguntas y de esa manera colaborar y encontrar lo que son las soluciones necesarias. Por favor, padres de familia, continúen apoyando a sus hijos, continúen apoyando a las escuelas, que es muy importante. Yo como superintendente del distrito de Somerton, mis puertas siempre están abiertas para ustedes. Muchísimas gracias y que tengan bonito día. Gracias. Gracias.